Pero tú sabes de quién espero yo también, por ejemplo, en ser un referente y saber que ya lleva seis meses, y es algo personal porque siempre lo he visto y para mí la rompió en todas partes, de Carlos Sierra. Yo no sé por qué tengo el percepimiento. Es que si Carlos Sierra sobresale, chicos, Junior enseguida tiene una variante. ¿Quién es el suplente hoy de Leider Berrío? No tenemos. Y si Leider Berrío quizás no le va bien, y Carlos Sierra sí, si nosotros tenemos la versión de Carlos Sierra, locura total. El Carlos Sierra que yo conozco de la América no hace tantas cosas que otras personas dicen, por lo menos aquí no los voy a hacer, porque él les fue mal como a otros, como a muchos. Pero el Carlos Sierra, que a mí me gustaría ver aquí, la versión de él es el tipo agresivo en la mitad del campo, con presencia y con buen posicionamiento para llegar a perfilarse como rematador también. No estoy esperando de Carlos Sierra, el gran organizador de juego en la mitad del campo, porque muchos me dijeron que él era así. De pronto en algún momento lo hizo, pero yo no lo veo con esa característica. Aquí no la he podido mostrar. O sea, puede tenerla, pero no se perfila como el jugador a hacerlo. Pero lo que sí recuerdo de él en el América era un tipo agresivo y con presencia en la mitad del campo. Es que yo no sé también cómo vea el técnico a Carlos Sierra. A mí me parece que tiene otros jugadores por delante, tanto así que se perfila ser titular Leider Berrío. Sí, pero el mismo Sierra es culpable de eso, Sergio. Sí, puede ser. Si que Berrío funcione en esa posición sería una sorpresa. Exactamente. Para mí. Pero me sorprende. Espera más de Sierra. Sí, claro. Esperaría más de Sierra. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Pero por eso digo, o sea, cómo ve el técnico Hernández Gómez hoy a esos volantes, tanto así que pasa de un jugador interior casi extremo a un jugador que va a posicionarlo al lado de John Vélez prácticamente. Cuando tienes a Carlos Sierra, bueno, lo de Dier ya sabemos. El técnico el otro día dijo algo y eso hay que ver que se plasme en la cancha, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Él decía, ¿cómo me van a decir que soy un técnico defensivo? Si te miras los equipos de él y generalmente, por ejemplo, esto de poner a Berrío en la mitad del campo, eso habla en teoría de un equipo ofensivo. O sea, él no dice soy defensivo, sino que yo predomino el orden. Esa es su palabra, para no decir defensivo. Pero ¿cómo pruebas eso dentro del campo? Los jugadores en la cancha, los que tú pongas en cancha, te dan un mensaje de entrada. Pero una cosa es la posición y otra cosa es la disposición. Claro, claro. O sea, ¿de qué te sirve tener a Cafu y a Roberto Carlos laterales y le dices, no me pasen la mitad de la cancha? O sea, los aguantas. ¿Verdad? Es que tú puedes tener un 4-3-3 y no quiere decir que vas a ser un equipo ofensivísimo. Pero seguramente sí va a cuidarle mucho, por lo menos en las primeras fechas, la banda Walmer a Herrera. Yo no sé, cuando me hablan de Fuentes, yo digo, cuidado no, también en los segundos tiempos meita Fuentes a Carrera. O sea, como, porque que Fuentes sí está bien, el es defensor, el es defensor, pero la variante en ataque de Fuentes ha sido importante, más no una gran alianza con Freddy Inestrosa por izquierda. O sea, sí se han conectado. Fuentes tuvo un periodo, un semestre, un momento, con Amaranto, ¿no? No, 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 con Inestrosa, que eran tan importantes. Y se iba él y se quedaba él, pero con Amaranto, sí, cierto, muy cierto. Pero en todas las etapas, yo creo que el que mejor pudo ubicar bien a Inestrosa con Fuentes fue Luis Amaranto Pérez. No sé ustedes. Ahora, yo le veo más recursos ofensivos a Fuentes que Herrera. y lo contrario, más defensivo veo más recursos defensivos en Herrera hoy veo a Inestrosa más lateral que volante ah bueno, mire, por ejemplo otra posibilidad, claro bueno, yo a Inestrosa no lo veo de lateral ni de nada, ya estando Fuentes no, yo no lo veo de nada no, yo a Inestrosa no lo veo de lateral Inestrosa, un bar y están Holman y Serio esperándolo no, yo a Inestrosa no lo veo de lateral pero no, pues habrá que que esperar para el sábado que nos muestra de diferente Inestrosa